I'm ready for the action. Hola amigos, soy Fabián Cuenca y este 18 y 19 de abril os espero en Churriano de la Vega, Granada, en un seminario lleno de masterclass de CKB. Bien, en el seminario veremos nuevos trabajos, como trabajos por parejas, llevados tanto a un entrenamiento personal como adaptados a una clase colectiva. Os presentaré mi nuevo trabajo, el 8x8, que ya veremos de qué se trata. También veremos la coreografía Guerra Futura 2. Si bien recuerdan en Guerra Futura 1, los tené en el programa Got Talent, pero en la coreografía de exhibición, pero esta vez la he realizado simétrica para que se pueda realizar en una clase colectiva, donde os dejo un pequeño adelanto. También veremos nuevas coreografías y nuevos entrenamientos. Os espero a todos el 18 y 19 de abril en Churriano de la Vega, Granada. Gracias a todos los seguidores de la página y sabéis que os quiero 3.000. Un abrazo, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!